El 22 de octubre de 1966, el doctor Emilio Castillo fue invitado al programa de televisión La Noche Joven, conducido por Alessio Román. Allí afirmó tres cosas. Uno, que el satélite Sputnik fue ideado por él y los soviéticos se lo robaron. ¿Cómo era que te lo robaron? No seas espías rusos. Dos, que la Argentina es una potencia en materia aeroespacial y está seguro de que puede ser el primer país en poner al hombre en la Luna, mucho antes que los Estados Unidos. ¿Eso es una laguna, Luis? Tres, que se debería crear un ministerio dedicado a tal fin y él sería la persona más calificada para dirigirlo. ¡Ja! Imposible.